Un hombre abatido y uno más herido dejó un enfrentamiento entre la Policía del Cesar y presuntos delincuentes la noche de este miércoles en el sector de Divino Niño de Valledupar. Los hechos en los que perdió la vida Rubén Armando Gómez Camacho de 19 años y dejó herido a otro sujeto que hasta ahora es buscado por las autoridades se presentaron luego de que aparentemente estas personas intentaran asaltar a un taxista en el sector de Divino Niño. La patrulla está realizando su recorrido por este sector. Se encuentra con unas personas con un armamento, las cuales tenían intimidad estas personas, reaccionan en contra de la patrulla. La patrulla se defiende accionando el arma de fuego también, donde resultan lesionadas dos personas. Según las autoridades, estos sujetos abrieron fuego contra los uniformados desatándose un cruce de disparos que dejó como consecuencia herido de gravedad a Gómez Camacho, quien fue remitido con ayuda de la comunidad y los policiales hasta el centro asistencial del barrio La Nevada pero horas más tarde finalmente falleció, producto de los impactos recibidos en sus piernas. Se desplazan en una motocicleta, se caen y la misma policía con la comunidad las embarcan en un vehículo taxi al hospital, donde en horas de la madrugada una persona de estas fallece. Entretanto, el otro sujeto implicado en el enfrentamiento huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Además, a estas personas se les halló en su poder un arma de fuego, con lo que al parecer iban a cometer el robo. Es importante tener en cuenta que la persona que estuvo en el hospital dio datos de la persona que lo acompañaba, que se transportaba con él en la motocicleta. Estamos en búsqueda de esta persona que aparentemente se encuentra lesionada también. Según me indicaron las autoridades, Gómez Camacho no presenta antecedentes judiciales. Su familia manifiesta que el joven de 19 años era un estudiante quien, buscando una mejor economía, también se dedicaba al mototaxismo. El cuerpo de Rubén Armando Gómez Camacho fue enviado hasta la morgue para el respectivo dictamen médico-legal.